Ya de verano, como en un cuento estar contigo, estar contigo Desvelando uno por uno tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo por un momento de estar contigo Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo es lo más importante Estar contigo es como un sueño Del que no quiero despertar Si abro los ojos y no estás Vivir contigo